¡Hola! ¿Qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para tenerles una recomendación literaria. En esta ocasión quiero hablarles de un libro que acabo de terminar de leer. Es Las correcciones de el escritor estadounidense Jonathan Franzen. Pues nada, estoy muy emocionado porque ya tenía varios días sin grabar ningún vídeo. De hecho, pues más de un mes, ¿no? Sobre todo porque pues los vídeos anteriores los había grabado todos prácticamente juntos. Entonces yo estoy aquí otra vez volviendo para traerles recomendaciones literarias y recomendaciones de películas. Si es la primera vez que nos visitan en el canal, Maru es la que se encarga más que nada de hablar de libros juveniles y de preánime y yo me encargo de hablar de otro tipo de libros y también de algunas películas. Entonces pues estoy muy emocionado de estar aquí de vuelta, ¿no? Entremos de lleno en la materia. El libro justamente de Jonathan Franzen, de las correcciones, es un libro más conocido, ¿no? Y es la historia de una familia en Estados Unidos, ¿no? Son cinco personajes, el padre Alfred, la mamá Enid y tres hijos que bueno ya son mayores, ¿no? Denise, Chip y Gary. La historia es básicamente una historia en la cual vemos o seguimos a la familia en diferentes momentos de su vida pocos meses antes de que sea Navidad, ¿no? Entonces seguimos los últimos meses antes de Navidad de la familia. Entonces cada uno de los personajes tiene una personalidad muy marcada. Alfred, por ejemplo, es un hombre jubilado que está empezando a perder la razón y por momentos tiene ahí confusiones, ¿no? Referentes a su visión del mundo, ¿no? Enid, por ejemplo, es una mujer que quiere que a fuerza se hagan las cosas como ella dice, ¿no? Y entonces en ese sentido en muchas ocasiones la gente pues termina siendo, termina rechazándola de alguna manera por su personalidad. Chip es un hombre que se va a vivir a Lituania, ¿no? Para llevar a cabo una serie de negocios no del todo legales, ¿no? Denise es una mujer que tuvo una relación con un hombre casado y con la mujer del hombre casado y entonces termina peleándose con ellos y se queda sin trabajo precisamente porque el hombre casado era su jefe y ahora también está preocupada por su madre y por su padre, Alfred y Enid, porque ya son mayores, ¿no? Y tienen que cuidarse solos. Y por último está el hijo mayor de la familia, Gary, que vive con una esposa que es bastante asfixiante y con unos hijos que no lo respetan y no lo quieren. Entonces de alguna forma él tiene que pues pasarse la vida, ¿no? Peleando con su mujer y al mismo tiempo preocupándose de más por su padre y por su madre. Entonces las dinámicas de la población, de alguna manera, de la familia se vuelven una, un reflejo de la población de Estados Unidos a finales del siglo XX. El libro se publicó en los últimos años de los 90, ¿no? Poquito antes de la queda de las Torres Gemelas. Entonces de alguna manera la caída de las Torres Gemelas es como el gran acontecimiento que da inicio al siglo XXI. Entonces digamos este cierre, este libro habla un poco del cierre de los últimos años que pasaron, ¿no? Hasta la caída de, 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 digámoslo, el modelo de mundo que se tenía hasta finales del siglo XX. Entonces me parece que la, la, la dinámica de los personajes, de los cinco personajes, eh, repercute, ¿no? En, en cómo se veía, sobre todo el mundo estadounidense en aquel, en aquella época y en aquel momento, ¿no? Yo, eh, eh, recibí de alguna manera el libro con, con, con muchas expectativas y con una grata sorpresa porque nunca jamás había leído antes a, a, a Jonathan Franzen, ¿no? Esta fue la primera vez que me acerqué a él y no fue con un libro breve, es un libro de casi 800 páginas. Entonces, eh, resulté, resulté sorprendido, ¿no? Sobre todo por su uso del lenguaje. La novela está narrada en una tercera persona y, eh, hay fragmentos que, eh, siguen la perspectiva de alguno de los, eh, personajes. En total, son, como son cinco personajes principales, hay cinco perspectivas que sigue el narrador en tercera persona. Entonces, estas cinco perspectivas, cada una de ellas tiene un lenguaje y una forma particular de ver el mundo, una ideología y una construcción del lenguaje que se ve reflejado en el libro. En ese sentido, eh, me parece que, eh, Jonathan Franzen consigue de alguna manera, eh, hacer que sus personajes hablen y viven por, vivan por sí mismos, ¿no? O sea, no, no tiene que fingir una voz, sino que su narrador se mimetiza muy bien con la voz de los personajes, ¿no? Y se consiguen unos juegos de lenguaje bien interesantes, bien padres. Sobre todo, eh, en los momentos alucinatorios de Alfred, por ejemplo, eh, las partes en las que Enid intenta inmiscuirse en la vida de otros, ¿no? Las reflexiones de Denise, sobre su pasado, ¿no? Eh, las vivencias de Chip en esta aventura que vive cuando se va a vivir a Lituania y hace negocios, ¿no? De todos legales, o, eh, el, la depresión en la que vive Gary, ¿no? Todos estos elementos característicos de los personajes se van construyendo por medio del lenguaje y por medio de la narración. Entonces, me parece que Jonathan Franzen hace un trabajo del lenguaje, hace una elaboración del lenguaje que juega entre el humor, ¿no? Por momentos es una novela bastante humorística que mueve a risa o que tiene unos dejos de humor, de, de ironía y de sarcasmo muy fuertes y por momentos, eh, con, eh, pasajes más, eh, poéticos, más, eh, juguetones con el lenguaje, más exploratorios, ¿no? En cuanto a la narrativa. Entonces, me parece que en, eh, el viaje que hace Jonathan Franzen entre estos dos, eh, elementos, estas dos dimensiones de la narración, consigue, ¿no? Una, una novela bastante bien lograda, ¿no? Eh, yo he leído y he escuchado que Jonathan Franzen se convirtió rápidamente en uno de esos grandes escritores estadounidenses de, de su generación, ¿no? Junto como, por ejemplo, Cormac McCarthy o Don DeLillo, ¿no? Entonces, en las, eh, en, en las correcciones no vamos a ver un, eh, un escritor o un novelista que esté escribiendo para el público popular, que sí, es cierto que consigue por momentos una, un lenguaje muy bien elaborado y que se puede acercar en, en, en más de una vez a, a lo popular, ¿no? De hecho, toma elementos del popular para su narración, pero también es un, es una estructura, ¿no? Y un juego ahí narrativo que una persona que lee también va a disfrutar bastante. Entonces, eh, me parece que Jonathan Franzen consigue una, un libro literario, un libro, eh, una novela muy bien lograda, ¿no? Una novela con un, un timing, ¿no? Un ritmo, eh, redondo, ¿no? Y que, eh, parte, ¿no? Desde, desde lo particular que es una, un, el, el cosmos, el microcosmos de una familia y sus cinco miembros a lo general que es la situación de Estados Unidos a finales del siglo XX, ¿no? Poco antes de la decadencia que, como dice por ahí, este, Baudrillard, por ejemplo, o Bauman, la decadencia en la que cayó, ¿no? Ya, a, a, durante el siglo XX, ¿no? Habrá que discutir si de verdad es una decadencia o no, pero lo importante es que la novela consigue un trabajo, este, poético y estético mucho, eh, más interesante que otros textos, eh, que abordan o que intentan abordar, eh, un tema semejante o similar, ¿no? Entonces, eh, yo les recomiendo mucho buscar y leerse las correcciones de Jonathan Franzen. Es un libro que no se consigue tan fácil, es decir, yo no lo encontré tan, de manera tan sencilla, me costó, eh, adquirirlo, sobre todo porque creo que no, no se ha reeditado en algún tiempo, este, lo, lo compré de uso de man, de segunda mano y no encontré el PDF por ningún lugar, ¿no? Si algún samaritano por allí tiene el PDF o un link que nos llegue, nos lleve a los lectores a ese PDF y le agradecería un montón que lo dejara en los comentarios, eh, será de gran ayuda, ¿no? Yo no, no lo encontré ni en el bot de Telegram, ni en Dectolandia, ni en, eh, Busca Libre, ni en Amazon, en ningún lado, ¿no? No lo encontré, eh, probablemente a este por allí, ¿no? Y a lo mejor fui yo el que no supo buscar bien, pero lo cierto es que es un libro que, eh, ya no se ha distribuido tanto como, eh, a lo mejor se pudo haber distribuido al inicio de, de este siglo, ¿no? Entonces, si se lo toman por ahí, si se lo encuentran de pura casualidad en el camino, de verdad, eh, consíganselo, no se lo van a arrepentir, a pesar de que es un mamotreto, un, un ladrillo, no, no, no se sienten esas 800 páginas, ¿no? Se leen, se dejan leer muy fácil, entonces no hay, no hay, eh, ningún pretexto para no acercarse a las correcciones de Jonathan Franzen. Eh, sí quisiera decir, ya, dejarlo como en el tintero, ¿no? Porque, pues, con estos videos no me alcanza como para analizar de manera profunda esta novela, es más bien una invitación para que se acerquen a la lectura de este autor. Yo no he leído otras obras de Jonathan Franzen, eh, estaría bien, ¿no? Que si alguno de ustedes ha leído otras obras de Jonathan Franzen, nos digan si mantiene esta calidad literaria y este estilo en otros de sus libros. Eh, me gustaría también decir que la novela se presta mucho a poder analizarla desde el tema de la vejez, ¿no? Creo que, eh, el hecho de que Enid y Alfred sean personajes que ya están viviendo la tercera edad y que ya sean mayores, ¿no? Y la manera en la que Jonathan Franzen lo haga ingresar en la vejez de estos personajes, pocas veces se ha visto, pocas veces lo he visto yo, el reflejado en otras, en otros tipos de textos. Entonces, me parece que es muy destacable la manera en la cual, eh, construye o, o elabora el lenguaje y la narración a partir de la vejez de estos dos personajes. Creo que el tema, el tema central, o uno de los temas centrales de las correcciones es también como las personas de una avanzada edad, eh, llegan, ¿no? O comienzan a, a, a vivir, ¿no? O una, un declive en sus capacidades cognitivas. No todos, pero sí, sí una gran, gran parte de, de esas personas. Entonces, bueno, eh, es una novela a fuerza, es una novela interesante y espero que, eh, este video les ayude o les invite a acercarse a ella para que, eh, podamos conocer también el trabajo de Jonathan Franzen, ¿no? Que no está tan leído en la actualidad como, como lo llegó a hacer en algún momento. Y, pues, nosotros nos vemos aquí pronto para una recomendación random, eh, les adelanto, voy a hablar acerca de una serie y de un, eh, de un dibujo animado que se ha vuelto popular, más popular de lo que ya era en los últimos tiempos. Entonces, pues, nada, eh, ya lo verán próximamente. Y nos vemos aquí en otra sección literaria hasta dentro de un mes, más o menos. Que estén bien, hasta la próxima.